Televidentes de Noticias JM nos encontramos en el mercado público de la ciudad de Valledupar en donde podemos ver como todas las personas están haciendo el famoso rebusque. Recordemos que Valledupar es la segunda ciudad en donde se cumple esta modalidad. Para el mes de enero de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue de 13,7%. Aunque para muchos la situación actual del municipio es otra, según las últimas cifras dadas por el DANE, el desempleo en Valledupar bajó al quinto lugar entre las ciudades capitales con una tasa del 14,4%. La capital del Cesar se ubica después de los municipios de Quibdó, Ibagué, Riruacha y Florencia. Sin embargo, vemos que las cifras siguen siendo altas y la comunidad no tiene solución por parte de las entidades de la administración actual. Para Noticias JM, Catianlis Morales.